El maestro Wilfrido Vargas 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 En la buena intención, en el trabajo insistente y militante de la orquesta de Wilfrido Vargas Nosotros debemos decirles que estamos orgullosos, agradecidos totalmente Yo no sabría cómo decir, el asunto es que ustedes han respondido a un llamado que ha hecho un dominicano en Alto de Chabón, donde estuvo Sinatra Una localidad construida para grandes eventos internacionales Y un dominicano acompañado de dominicanos ha logrado llenar de una masa humana un dominicanismo que nos hace vibrar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.